Hola, hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy es un sábado de espada. Ah, sí, como no, con todo gusto. Miren, déjenme les cuento. Para mí los sábados de espada son súper importantes. Yo sé que cada sábado de espada les digo lo mismo, pero recuerden que la piel es algo súper importante y por eso es que me obsesiono tanto con decirles y platicarles. Pero bueno, antes de empezar, si tú eres nuevo o nueva en el canal, por favor, baja a donde dice suscribirte, pícale. Y también pícale a la campanita de notificación para que te vayas a cada que hay videos nuevos. Ahora, cabe destacar que este sábado de espada es diferente a los otros porque habíamos venido con muchas cremas hidratantes, jabones, pero no les había traído ningún nuevo exfoliante. Así es que el día de hoy les traje un exfoliante que es de la marca Bioacua, como siempre, mis preferidos. Les inserto el precio en pantalla porque este lo pueden encontrar en Lemon Pink Cosméticos y Accesorios. Recuerden que para que ustedes sepan y estén seguras que la marca Bioacua es original, cuentan con un holograma. Además de que nuestras 5 sucursales aquí en Guadalajara de Lemon Pink Cosméticos y Accesorios, Javier Mina 594, 380, 310, Álvaro Obregón 162 y Álvaro Obregón 74, tenemos solamente producto original de la marca Esfolio, Davo, Bioacua, Bisután, etcétera, etcétera. La mejor cosmética asiática y coreana. Y bueno, les platico. Tengo que decir que este exfoliante me gustó por varios puntos, pero tengo que explicarles paso por paso, ¿ok? El primero, yo me quedé sorprendida cuando decía que era cara y cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué cara y cuerpo? Ya lo descubrí. Les estaré insertando en pantalla uno de los videitos donde lo apliqué para que ustedes lo vean un poco más de cerca. Tengo que decirles que me quedé sorprendida de lo que hizo por mi cara. Mi cara no la traía, pues considero yo deshidratada, nada por el estilo. Estos eran unos pequeños barrillos que me quité y me... Cuando me meto a curiosear las espinillas es cuando sucede lo peor, pero nada más son estas dos y de estas las estoy muy bien y bueno, eso espero. Ha sido un mes muy difícil, un mes en donde ustedes han visto y han luchado junto conmigo contra todo este desorden que traigo en la cara. Tengo que decirles que no es la alimentación. Considero que lo mío es más hormonal, pero bueno, ya también pusimos manos a la obra en ese sentido. Como les iba diciendo, considero que es para cuerpo y les voy a platicar por qué. Porque es más granuloso. ¿Eso qué quiere decir? Que es un poco más abrasivo. Yo la verdad es que este sí les diría que solamente lo usen una vez por semana porque lo siento más agresivo. Si ustedes son de piel grasa, a lo mejor dos veces a la semana porque siento que te quita la oleosidad en tu cara y eso es bueno para mis princesas. Recuerden que es de durazno con almendra. El olor es fuerte, son. No es a perfume. Considero que es almendra. Entonces, punto a tratar. Viene de esta manera la presentación. Tengo que decirles que este es un poco más consistencia gelosa. Miren, no es como tan líquido. Y de hecho voy a tomar un poquito para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Se siente como más consistencia en gel. Como les digo, huele más hacia almendra, no tanto a durazno. Y ahí pueden ver las microesferas para exfoliar. Por eso yo consideraría que para la cara solamente una vez a la semana. Pero les voy a platicar qué beneficios tiene el exfoliarnos. Nos retira las células muertas de la cara. Nos hace que nuestra piel constantemente se esté renovando sin abusar. Porque obviamente si abusamos de los exfoliantes podemos dañarnos la cara. Te deja la piel mucho más suave. Y esto, por eso yo lo recomiendo una vez a la semana. Con el exfoliante que ustedes quieran. Pero sí lo recomiendo, ¿ok? Ahora, qué mejor que tener un producto en casa que nos pueda hacer dos funciones. El de exfoliante de la cara y exfoliante corporal. A lo mejor para corporal, yo no les diría todo el cuerpo. Pero hay zonas como que necesitamos un poquito más. Los codos, las manos, el cuello, los pies. Entonces, gracias a su gránulo un poco más grueso, nos ayuda y tiene una doble función. Entonces, es un producto que como les digo, es muy accesible. Les inserto el precio en pantalla. Y también les inserto en pantalla el código de regalo. Porque recuerden que nuestros amigos de Lemon Pink Cosméticos y Accesorios, a todo mi hashtag Team Princesa, tienen un código de regalo. Que por cada 100 pesos de compra te regalan una mascarilla. Solo mascarillas participantes. Eso también aplica a mis princesas foráneas. Sí, a ti, a ti que me ves fuera de Guadalajara. Que dices, yo quiero hacer un pedido de Lemon Pink. Pues nada más di, vengo a parte de Makeup Daphne. Les das el código que está apareciendo en pantalla. Que, bueno, en este caso sí, su compra va a ser en el rango de una semana. Recuerden que cada semana cambiamos el código de regalo. Cada viernes. Para que si ustedes no lo tienen, me manden un mensaje. Con muchísimo gusto se los proporciono. Pero además, si tú quieres empezar tu negocio fuera de Guadalajara, quieres ser nuestro distribuidor, o quieres empezar tu negocio de gran mayoreo, pues no lo dudes más. Somos una súper opción porque tenemos precios especiales. Y además, recuerden que aún tenemos una pieza. Sí, desde una pieza es mayoreo en cualquiera de las cinco tiendas. Entonces, pues para que ustedes lo tomen en cuenta, creo que ahorita es la mejor época para que regalemos algo de skin care. En el intercambio, en el cumpleaños, en el regalo de Navidad, a la mamá, a la prima, a la hermana. Ya les dije que también para el novio, para el marido, para el hermano. Porque también manejan una línea para caballeros. Pero bueno, sinceramente, si ustedes lo ven y si ustedes no lo ven, pues pídalo al Lemon Pink porque sin duda alguna es un producto que creo que tienen que tener. Es un producto básico en nuestra canasta del skin care. Y qué mejor que tiene dos funciones porque también te sirve para el cuerpo. Entonces recuerden, yo lo recomiendo una vez por semana si eres de piel normal, si eres de piel seca, a lo mejor cada semana y media. Si eres de piel grasa, dos veces a la semana. Y la verdad es que les va a dejar la cara súper bonita, súper brillosa. Noté que incluso me blanqueó un poquito. Entonces, ese es un punto a notar. Me gustó. Si ustedes lo están dudando, no lo duden más. Vayan y adquieranlo con mis amigos de Lemon Pink Cosméticos y Accesorios. Espero les haya gustado este video. Por favor, todo mi hashtag Team Princesa, repórtese ahí abajo y díganme qué les pareció este sábado de spa. Pero por favor, no se les olvide, si aún no te suscribes, baja y pícale donde dice suscribirte. Y también pícale a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos. Recuerden, síguidme en mis redes sociales que me encuentran como MakeupDafne, tanto en la fanpage como en Instagram. Y mi canal de blog, Daphne MrBigBear, por si quieren ir a visitarme por allá. Yo desde aquí, les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.